Bienvenidos amigos de otra semana más, juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y bueno, ya estamos en la primera semana de mayo y continuamos con los autores ecuatorianos. Tomaré otro cuento y otro autor del libro que les compartí la semana pasada que se llama Antología del microcuento ecuatoriano. El día de hoy vamos a leer un microcuento de Marcela Rivadeneira. Espero les guste mucho, un cuento muy simpático que lo descubrí recién que se llama El Cuerpo. Y sin más, pues vamos con el cuento. El Cuerpo de Marcela Rivadeneira. Un cuerpo es una funda, es cáscara, membrana, es contenido, es partes. Un cuerpo es un circuito, una máquina, un hábitat de otros organismos. Un cuerpo se rompe, se rasga, se contamina, se oxida. Un cuerpo es una olla de presión, un banco de información genética, un abismo. Es laboratorio, es selva, es aliño para el suelo. Un cuerpo es el lugar donde uno muere. Un cuerpo es hormigueo. Mood se puso su nuevo cuerpo, como los niños humanos se ponen sus pijamas de enterizos. Primero una pierna, luego la otra. Con eso quedó empacada hasta la cintura. Tomó los brazos, uno por uno, y se los colocó como mangas. Subió a la cremallera y puso la capucha en su lugar, que se infló con la forma de una cabeza ligeramente ovalada. El esqueleto y los músculos, las venas y las arterias, los órganos y el sistema nervioso, germinaron de un tirón al interior de Mood. Y ella sintió cómo sus pulmones se inflaron con los mismos gases de los que antes había sido parte. Un cuerpo es geografía imaginaria. Es la aniquilación de la inexistencia. Es la encarnación del vacío. Un cuerpo es el aire convertido en grito. Y bueno amigos, espero les haya gustado el microcuento de esta semana. Y nos vemos el siguiente domingo. Chao. Chao.